Sin ningún problema, si este juego es fácil Santa Madonna, que desastre Quitamos el freno Le damos para adelante Hay que darle poco a poco Esto marca el 6 Vale, y por donde voy Vamos a ver el mapa A ver donde fue la última vez que guardo Bueno Creo que hemos descarrilado por aquí Aquí Así que nos queda todavía un buen viaje que repetir Vamos a ver el mapa Vale, ahora me está diciendo que a 3 Bueno, puedo ir todavía acelerando porque no he alcanzado 30 Ah, creo que ya sé lo que quiere decir el cuadradito con la línea horizontal azul con la línea horizontal blanca Creo que quiere decir puente Vale, ya voy pasando de 30, no corras tanto Pero puedo ir a 40 Vale, aquí puedo ir a 40, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Aquí 5 5 ¿Y esto qué quiere decir? A ver dónde puedo hacer una foto guapa Esta era la foto también chulesca Aquí me está diciendo que puedo ir a cuánto No sé, pero ya está Voy muy rápido Creo que era 40 Otra vez en el mismo sitio Santa Madonna, qué desastre De acuerdo ¿En serio voy a tener que descarrilar un millón de veces? Vale, cargar Esto ha sido hace un momento 19, 40 Bueno, pues cargamos otra vez Es que lo de hacer fotos creo que no es muy buena idea Hola, pues otra vez lo mismo, venga Venga, continuamos después de descarrilar una segunda vez Lois de Fazouro está jugando a RimWorld A ver, a ver Bueno, ¿a cuánto vamos? Tenía que ir a 40, ¿no? Ok A 50 puedo ir, está aquí Quieto, no corras Vale, aquí tenemos el río Bien bonito Aquí viene la curva No puedo ir a más de 50, así que no hace falta acelerar A ver qué hay por aquí Otra curva a la izquierda, perdón Ey, 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 y no corras A 5, 5, 5, 5 Vale Ahí, 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 quieto ¿Por qué se ha acelerado tanto ahí? Creo que ahí había un desnivel Ok, ¿cómo era? El 5O era, ¿no? No hay pausa aquí El C6-1 Vale Nos hemos pasado Venga, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Ahí Es esta de aquí, ¿no? Oye, ¿por qué ahora no me marcas? Ah, porque tengo que hacerlo así C6-1 Es esta de aquí Por lo tanto Esta No, así, no Así, así Y esta otra de aquí Pa' allá Venga Venga Echa el freno Ahora sí, venga Ahora vamos a llegar Sin ningún problema Si este juego es fácil Ok Giro aquí En esta primera de aquí Hacia la izquierda Hacia la derecha, perdón Y esta otra Hacia la izquierda Y me meto en 6-1 O, perdón C6-I No sé lo que quiere decir la I Pero es C6-I Así que fácil No sé cuánto habré tardado Luego me dirá el tiempo Venga Vale Lo dejaremos por ahí delante Donde están estos de aquí Vale Puedo Inclinarme así Hacia la izquierda Ok De hecho puedo poner La cámara exterior Con el control exterior Y aplicar el freno Justo aquí No sé por qué parpadea esto Ok Entonces pongo el freno de mano Ponemos el freno de mano Aquí también Y ahora buscamos la caseta ¿Dónde está la caseta? La caseta La caseta La caseta ¿Dónde está la caseta? Tronco 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 Tron 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 ¿Es esta? No ¿Dónde está la caseta? Es esta de aquí Es esta de aquí No Esta Tampoco En serio voy a tener que mirar el mapa El esto El mapa El mapa no Está en Nada más entrar a la derecha Por donde hemos entrado A la derecha Hemos entrado por Por donde hemos entrado Por aquí Nada más entrar aquí A la derecha Es esta Esta Y ya podemos validar El trabajo Y nos dice Informe de pedido GFF71 Espera Espera La pasta 8518 ¿Dónde está? Esto completado Lleva los vagones Tal Tiempo transcurrido 31 minutos Y tiempo de unificación 32 O sea Por los pelos Por los pelos Así que nos hemos llevado 8518 Por un minuto Después de haber Descarrilado varias veces No está nada mal ¿Verdad? Bueno Voy a hacer lo mismo Que antes Lo de inspeccionar A ver Si hay por aquí algo Dormir en la cama Eso era un sofá No una cama Pulsado Tengo que quiero Para recoger ¿Para qué quiero yo una caja? Esto Nada Aquí está La fotocopiadora Todo esto No sirve para nada Para que no es por aquí Es por aquí Las computadoras De los años 80 Mira, 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 mira Un Pentium Con DVD Y entrada USB A ver Que tiene Vora 3 Tiene tarjeta De sonido Vale No No hay nada Para mí Por aquí Me gustaría Tener una linterna Porque he perdido El farol Que tenía Y luego se me hace De noche Oye Y esto da la hora Correctamente Vale Vale Pues aquí tenemos Nuevos trabajos Para aceptar Los cuales ya Pues Los vamos a Investigar En un próximo capítulo Nunca se sabe Lo que sucederá Si habrá Un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! T South T China T China T China T China T China